¿Cómo se encuentran preparados para este día? Bueno, sí, venimos de muchas ferias, así que mercadería mucha no hay, pero siempre la que hay está a buen precio, de feria, como siempre, ¿no? Y creo que, bueno, faltan llenarse algunos puestos, pero está bueno, creo que va a ser una buena feria. ¿Nos podría decir más o menos qué precios podemos encontrar? Sí, por ejemplo, esponjero para la mesada de diferente, hay en lo que sea verduras, fruta, bueno, diferentes cosas, 80, 60, sí, 80, 60, 100, bueno, adornos 120, bueno, zapitos, hay de 30, 40, 50, 60, diferentes precios, pero buenos precios. ¿Y qué es lo que más busca la gente? Y es diversa, porque hay gente que le gustan más los animales, como por ejemplo, chanchito, chancha con chanchito, después la gente va cambiando los esponjeros, lo va rotando, lo irá regalando, tirando, pero siempre va cambiando y compra otro. Bueno, yo creo que los esponjeros, los zapitos para el jardín son los que la gente más busca. ¿Han venido y le han pedido algo en particular? Sí, siempre la gente pide algo en particular, pero bueno, nosotros ya tenemos esta línea, ¿no? que lo que pintamos es más que nada es adorno y, sí, adorno o algo que sea útil para la cocina, faltan un montón de cosas, pero bueno, a veces no puede estar surtido para la feria, justamente del día ese que te toca te faltan cosas, pero bueno, ahora vamos a surtirnos lo más que podamos para las próximas. ¿Podrías contarnos un poco de lo que tenemos para ver acá? Sí, todo lo que hago yo, que ya todos conocen, es todo vitrofusión. Trabajo con vidrio y con el agregado de que por ahí estoy agregándole madera pintada o lo que sea como complemento macramé. ¿Lo hace usted sola entonces? Sí, 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 si es mi emprendimiento lo hago todo yo. Es todo elaboración, es todo elaboración artesanal. ¿Hace cuántos años? Desde que comenzamos la feria, somos de los primeros que empezamos con las ferias de emprendedores, en el 2010. Empezamos en diciembre del 2010 en Alumni, un grupito chiquito y bueno, ahí ha llegado a ser lo que somos ahora. Sí, lleva tiempo. No todo el trabajo lo hago yo, hay mucho que hacer el horno, pero lo que sea cortado de vidrio, pintura, diseño, más que nada ver que es lo que quiero hacer, eso sí, lleva su tiempo. Pero es algo lindo. ¿Qué es lo que más busca la gente para llevarse? Y depende, hay momentos. Hay momentos en los cuales la gente llevaba cosas importantes, como cuencos, ese tipo de cosas, que tenía un monto. En la actualidad lo que buscan es llevar cosas que no superan los 100 pesos, desde ceniceros o cosas más pequeñas. O billutería, billutería sí, llevan. ¿Mucho para regalar también? Sí, sí. Justo hoy ha venido gente que se llevó billutería para regalar. Sí, billutería para regalar. ¿Y qué es lo que más le cuesta hacer? No, no hay algo que me cueste mucho hacer. Ya llevo muchos años, desde el 2003 estoy trabajando con vidrio. Así que ya a esta altura no tengo dificultad. No, ya ni para cortar, ni para nada. Ya es una cuestión de ponerse a hacerlo. No, ya ni para cortar, 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 ni para